Como un gran desafío marcado por la crisis de la pandemia y el empleo de las redes digitales, fue considerado por la abogada ancuitana Patricia Zanzana Cárdenas su candidatura a la Convención Constituyente. La profesional radicada en Portobaras emprende la carrera política por el Distrito 26 en calidad de independiente, pero bajo la leero de la lista Vamos por Chile. Zanzana deslizó que no fue fácil tomar el reto de esta candidatura, dada por el escenario por el que cruza el país, como así también la condición de género que se requiere para integrar la Asamblea en igualdad de condiciones. Fue muy difícil como mujer tomar la decisión para ser candidata a la Convención Constituyente, pero el que esta constitución se escribe en condiciones de paridad fue algo que a mí me motivó profundamente, porque había mujeres de todos los sectores políticos juntando fuerza para que esto fuera realidad. Esa es primera vez en el mundo que se escribe una constitución en condiciones de paridad. Entonces, sentí que no podía arrestarme. Y finalmente, además, esto significa equidad para el territorio, para las regiones, porque vamos a poder llevar la voz del sur a una convención constituyente. Entonces, escribir esa constitución con la representación que uno le puede dar a la gente de regiones, me pareció también que era un desafío ineludible. Y ser chilota, ser ancubitana y tener esta profesión de abogada que me permite también ver lo que significa redactar una constitución desde la mirada profesional propiamente tal, también me hizo tomar la decisión para, en definitiva, aceptar el desafío. Mucho llamado telefónico, activando redes. Aquí en Ancú me tocó armar tantas cosas desde el punto de vista social. La primera casa acogida para mujeres violentadas por violencia intrafamiliar. El grupo de amigos de las aldeas SOS. Trabajo con colegios desde Quellona hasta Santiago. Entonces, escuelitas muy grandes, muy chiquititas, rurales, unidocentes. El tema de la educación es el tema que yo quiero llevar a la constituyente. La candidata expresó que debido al escenario sanitario que impide campañas presenciales o de asambleas, ha optado por la difusión a través de los medios de comunicación y por intermedio de las distintas plataformas digitales o redes sociales. Patricia Zanzana buscará lograr la representatividad por las provincias de Chiloé, Palene y Llanquihue, cuyo proceso de elección popular se encuentra programado para el próximo 11 de abril.